Hoy es un... también es una cosa especial para nosotros porque, lo dije hace un momento, nos visita un hombre y quisiera que tú fueras testigo de este momento porque yo creo que como artista te va a enriquecer mucho presenciar un momento grande de la historia de la humanidad. Este hombre se llama Hussein Mahmoud Alagrimal, es el hombre que ostenta el récord Guinness, que no es una tontería, 25 años sin llorar, no perdón, llorando, lo he dicho más dos veces, 25 años llorando ininterrumpidamente. Es un hombre que está hoy en día, lo contratan para los estrenos de grandes películas, telenovelas, a nivel mundial, para los funerales de los importantes presidentes, es una estrella hoy en día del llanto, es el número uno a nivel mundial llorando. Qué bueno, qué bueno. Yo necesito quien llore en el entierro de mi suegra, que nadie quiere. Él escribió el libro Llorar es un placer y escribió también el tratado Mientras más lloro, menos meo, todo eso es él. Y es el director de la película Moscú no cree en lágrimas. Lo voy a presentar con todos ustedes, Hussein Mahmoud Alagrimal, por favor. Bienvenido a la show, gracias por estar aquí. Hussein Mahmoud, ¿cómo le gusta más que cuando le hable así en corto, le digo Hussein, le digo Mahmoud, ¿cómo le gusta? Él dice que tú le puedes decir como tú quieras, si tú quieres le puedes insultar, mejor para él, porque así él no para de llorar. Ya, pues, el idiota este, ¿cómo fue? Después de 25 años, ¿cómo fue que empezó a llorar? Porque empezó a llorar el anorm... El... Está atrapado, sí. ¿Está hablando o está llorando? No entiendo nada. Ah, está diciendo currucú y llorando. Él cuenta que cuando... Cuando tenía 10 años, su papá se escapó con un camellero amigo de él. No mire para acá, porque entonces se iba a llorar, si veas a verlo te vas a morir de llano. Y su mamá se metió a policía, él no pudo aguantar ese cambio y empezó a llorar y ya no pudo parando de llorar. Pero te lo pongo y tú que asco, me cago. ¿Pero qué es esto? No, vayas. Yo con mi camisa no voy a... Pero ese nivel de realismo. Permiso. Ese nivel de realismo, sáquate, límpiate eso, por favor. Ay, Dios mío. Uy, pero qué cosa más desagradable, bueno. Bueno, entonces, él empezó a llorar por estos problemas familiares, ¿no? Los problemas familiares de que el padre se fue con el camellero y la madre con un policía. No, él empezó a llorar porque después de eso descubrió una cosa muy grande y muy mala. Sí. Descubrió que su cabra estaba enferma. Bueno, no, no estaba enferma, estaba muerta. La cabrita murió. Él la mató. ¿Y por qué la mató a la cabra? Por celos. Ah, por celos. Porque él la vio con un cabrito y no pudo aguantar y la mató. Bueno, eso es una costumbre típica del desierto. ¿No ha ido algún médico para saber por qué llora de manera continuada? Y no le dejas a gritar. Sí, es como tal médico. Creo que tiene un poco más vestido. El médico dice que no tiene nada, solo que es un poco extrañido y eso le hace llorar también. Llora también por el extrañimiento. Es extrañido. Debe ser incómodo, supongo, para una mujer, no sé si tiene pareja, vivir continuamente con alguien que no para de hablar. Bueno, precisamente su primera mujer lo dejó por eso. ¿Por el llanto? No, él lo dejó porque estaba en la cama con un vendedor de dátiles, a él lo descubrió. Y la segunda también, la segunda lo dejó por celos. ¿Por celos? Sí, porque él lo vio con la cabra. Ah, con la cabra que él después mató. La cabra que él después mató. Entonces, él no ha parado de llorar nunca. En los últimos 25 años jamás, ni un instante. No, él no ha parado de llorar. De hecho, es todo un profesional y nos contratan para ir a velorios, para llorar en los estrenos de las películas, en los funerales de suegra. Una cosa, el olor que tiene él es el olor fuerte que tiene él. ¿Eso va incluido en el llanto? ¿Qué olor? Tiene un olor como a ajo podrido. ¿Qué tiene ese hombre aquí, aquí al lado del ojo? Huele como a lomo de camello, huele. ¿Qué tiene al lado del ojo? ¿La pestaña? No, la pestaña no al lado, más atrás. La nariz. No, la nariz no atrás. Las orejas. ¿Qué tiene aquí? Nada, nada. Aquí tiene algo él. Tiene una cebolla puesta ahí, mira. Así cualquiera. Saulo. Saulo. Concluye. ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de esto? Tú que eres un verdadero profesional. La pesta se ve horrible. Tú que eres un verdadero profesional. ¿Qué te parece gente que hace este tipo de cosas? Que va timando a la gente por ahí. No, no. Eso no es actuación. Eso no es teatro. Esto no es nada. Eso es una falacia. Esto es una falta de respeto. Es un farsante. Una grosería. Váyanse los dos aquí. Fuera los dos aquí. Fuera los dos aquí. Fuera los dos aquí. Algo tan serio como el Guinness.